¡Hola mejores amigos! ¿Cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy desde mi casa en Sacramento y justo pensé que estaría padre hacerles como un house tour. Pues sí, eso es lo que vamos a hacer. Les voy a enseñar cómo es mi casa acá y espero que les guste mucho. Antes de empezar, si este es el primer video al que llegas de mí, asegúrate de suscribirte para que siempre estemos conectados y veas muchas más cosas padres y con eso dicho, comencemos. Y bueno, voy a empezar enseñándoles el exterior. Como ven, esto es como un fraccionamiento de casas. Y lo peculiar aquí es que son casas móviles y eso significa que si quieres, no sé cómo, pero te las puedes llevar a otros lados del mundo. Y pues, ajá. Les voy a enseñar ahorita, es esta la casa. Vamos a entrar. En el exterior, la casa se ve así. Esa es la camioneta del esposo de mi mamá que hace como remodelaciones y pinta y así. Estamos haciendo un pequeño jardín. Estos son kumquats, que son una frutita como entre limón. No sé, como así, pero buena. Y como se darán cuenta, hay decoraciones navideñas. Y probablemente este video lo suba después de que ya pasó Navidad, pero pues sí. Aquí en mi casa y en mi corazón sigue siendo Navidad. Miren, esta es una cosita padre, como de las que suenan. Pero me encanta que suena con bambú, si no con cristalitos. Esta es la entrada principal y aquí normalmente están puestas estas dos sillas, pero como pueden ver ha estado lloviendo, entonces se mojan. Pero bueno, ese es el exterior de la casa y ahorita vamos a entrar. Y bueno, aquí este es el interior, la sala comedor. Aquí está el árbol de Navidad. Este lo hizo mi mamá. Siento que está súper, súper, súper bonito. Y bueno, por acá tenemos la casa de jengibre que hice con mi hermana. Y si pueden ver, es una belleza. En serio, nos quedó muy, muy, muy bonita. Me encanta. Y acá como más decoraciones navideñas. Por acá tenemos una fotito de la Navidad de hace... ¿Tres años tal vez? Dos años, no estoy muy seguro. Acá hay un cascanueces que compramos. Y una estrella como la que pueden ver en mi pared de los videos de cada semana cuando estoy en México. Y más cascanueces que me encantan. Y mi mamá los vio y los compró y se me hizo súper bonito que los comprara solo porque sabe que me encantan. De este lado tenemos unas nochebuenas. Otras casitas de jengibre que díganme si no son la cosa más bonita. Son reales. Un Santa Claus que compramos en Target que está también bien padre. Este arbolito que este prende. Vean. ¡Tarán! Acá hay otro Santa que compramos ayer y todavía no sé dónde va a ir. Y bueno, dos silloncitos con cojines que hacen juego. Una fuente. Una cobijita. Y más para acá está el comedor. Y yo. Hola. Y mi suéter navideño. Es un perrito. Y esta lámpara que la vamos a cambiar por una cosa que está increíble. Y acá vamos hacia la cocina. Que acá hay otra entrada. Y pues nada, ¿no? Una cocina normal. Mi mamá puso imancitos de los lugares a los que fue este verano. En Croacia, Dinamarca y Suecia. Y aquí pues cosas normales, ¿no? Una estufa, un micro, un horno. Y sí. Por este pasillo llegamos a los cuartos. Y como les digo, es una casa móvil. Entonces todo es como muy, muy, muy angostito. Acá está el cuarto de lavado. No vamos a entrar al cuarto de lavado. Por acá está el baño. Que también es un baño pues muy normal. Yo de nuevo. Hola. Un baño muy normal. Sí. Más para acá está el cuarto de mi mamá. Yo le ayudo a elegir ese cojincito. No hay mucho que enseñarles, ¿no? Cuarto de mi mamá. Y de este lado tenemos mi cuarto. Hemos estado intentando como personalizar un poquito cada vez que vengo. Vean el suéter de perrito. Es bonito. Aquí hemos ido como poniendo varios cojincitos. Yo elegí todos, de hecho. No. Este de lentejuelitas de cosas lo eligió mi mamá. Pero los demás los elegí yo. Y tenemos a él. Este gatito lo compramos en Ikea. Me encantó. Mi mamá me dijo, ¿lo quieres? Y yo, pues combina con el cojín. Y sí, lo quiero y lo amo. Es una tontería y es una niñería, pero yo lo amo. En serio, sí. Se me hace que tiene muchísimo onda. Y tiene una mochilita. Y bueno, de este lado tenemos cositas que uso, ¿no? Sombreros, audífonos, cargadores, una cremita. Esta va donde van las nochebuenas, pero mientras tanto está aquí. Cositas de los lentes. Esta lámpara está muy bonita también. Y por acá tenemos el cajón del pecado. Con puros dulces. Eso es todo en mi casa por acá. Siempre había querido hacer uno de estos videos como dándoles un tour por algo. Y tal vez alguna vez lo haga en mi casa de México. Entonces si quieren que les haga eso, déjenmelo en un comentario aquí abajito. Y pues... Sí. Pues muy bien amigos, con esto vamos a terminar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, denme manita arriba. Significa el mundo para mí. Suscríbanse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Siempre hay contenido nuevo. Síganme en redes sociales. Los links están en la cajita de descripción. Todo el tiempo estoy posteando cositas y quiero que seamos mejores amigos por allá también. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces, el perrito y yo. Les mandamos un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye.